Hotel Meliá Internacional de Varadero, en la mejor zona de playa de este hermoso paraíso. La playa de arenas finas y aguas cristalinas de Varadero es el entorno privilegiado donde se erige este innovador hotel. Su variedad gastronómica, la diversidad de espacios para eventos y la hospitalidad del cubano lo convierten en un lugar paradisiaco. Este majestuoso y clásico hotel, uno de los símbolos de la mítica playa de Varadero, dispone de las más modernas prestaciones tecnológicas y gran variedad de servicios de restauración y entretenimiento. Situado en primera línea de playa, podrás disfrutar de excelentes vistas del mar, amplias áreas de piscinas y jardines, y podemos decirte que el Aeropuerto Internacional de Varadero se encuentra a sólo 20 minutos, además de otros importantes destinos turísticos como La Habana, Cienfuegos y Cayo Santa María. Nuestras habitaciones, con un acogedor y contemporáneo diseño, están concebidas con tecnología domótica, por lo que le ofrecen un confort absoluto y hermosas vistas de este entorno marino. En el primer nivel del hotel encontrarás un verdadero boulevard gastronómico, con más de 20 opciones de restaurantes y cafeterías. Todo un universo de sabores y aromas de las más prestigiosas cocinas del mundo, que se complementan con numerosos bares. Disfruta de los exclusivos servicios que brindamos, un espacio con el más alto nivel de atención y personalización, complementos especiales en habitaciones y reservas profesionales. Un fabuloso spa en nuestro nivel superior, una piscina infinita, además de nuestra amplia zona de convenciones de mil metros cuadrados, ofrecen un valor añadido tanto para viajes de ocio como para eventos profesionales, bodas y lunas de miel. Esta innovadora instalación, con ascensores panorámicos, servicios de conexión wifi gratuita, seis piscinas y hermosos jardines tropicales, es un lugar paradisíaco para que parejas, familias y grupos disfruten de una experiencia inolvidable en la mejor playa de Varadero. Te invitamos a disfrutar de la amplia y variada oferta gastronómica del hotel y a relajarte en nuestro spa con piscina infinita, y además de disfrutar de nuestras instalaciones de nivel superior. Un equipo especializado te ayudará con la organización de eventos de trabajo o familiares en escenarios como el moderno centro de convenciones o los románticos espacios para bodas. Melía Internacional de Varadero, un hotel de Gran Caribe. No te lo puedes perder. Esto fue Entrando en Cubanía.